Acabas de comprar un iPhone y quieres migrar todos tus chats y archivos de tu viejo Android a tu nuevo dispositivo o quizá perdiste todos tus datos de WhatsApp como son los chats, videos, imágenes o documentos importantes que te enviaron a lo largo de ese tiempo estoy seguro que a más de uno le habrá sucedido y lo mejor de todo es que puede resolverse muy fácilmente ¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a Tecnologui El día de hoy les traigo una manera de poder crear copias de seguridad locales en nuestro equipo transferir los datos de WhatsApp de Android a Android, incluso de un teléfono Android a iOS y viceversa o simplemente exportar nuestras copias de seguridad a HTML y CSV o XLS y todo esto con la facilidad de un clic pero me podrían decir, oye Tecnologui, para eso están las copias de seguridad de Google Drive o simplemente guardamos localmente los archivos que se almacenan directamente en nuestro equipo todas son ciertas pero tienen muchas desventajas partiendo de que Google Drive o iCloud están asociadas directamente con tu cuenta y número telefónico así que si llegas a extraviar tu cuenta o tu teléfono olvídate de recuperar los datos de tu WhatsApp sin mencionar que también tenemos un almacenamiento limitado en ambas plataformas y más si acostumbramos a respaldar toda nuestra información en la nube esta tendría mucha más tendencia a alcanzar el límite que tenemos de almacenamiento gratuito y del mismo modo con las copias locales que hace WhatsApp podrás cargarlas si las necesitas más adelante pero siempre que sea con el mismo teléfono si pierdes o te roban el teléfono olvídate de recuperar esos chats que guardaste localmente con WhatsApp ya que no podrás abrirlo sin la clave de encriptación que solo podrás encontrar en tu teléfono extraviado y aunque intentes cargar los archivos en tu nuevo teléfono la misma aplicación de WhatsApp te indicará que no pudo restaurar los chats perdiendo así toda tu información en este contexto para qué arriesgarte a perder toda tu información por fortuna de todos existe un programa que nos ayuda precisamente a evitar la pérdida de información el nombre de este programa es iTranser todos los enlaces te los dejaré en la descripción de este video y en los comentarios para que puedas ir y descargarla y comenzar a disfrutar de los beneficios que nos ofrece para comenzar es muy sencillo tenemos que dirigirnos al enlace de la descripción o el que dejo en los comentarios en la página que se nos va a abrir vamos a ir al botón azul que dice descarga gratuita vamos a elegir el sistema operativo que nosotros tenemos instalado en este caso vamos a utilizar Windows por lo tanto vamos a seleccionar el archivo de instalación de Windows una vez descargada vamos a dar un clic en la parte inferior vamos a marcar la casilla de aceptar los términos y condiciones y después presionamos el botón que dice instalar el proceso de instalación puede demorar un poco dependiendo las capacidades técnicas de su equipo pero vamos a esperar a que finalicen la instalación para poder hacer uso de este programa una vez finalizada la instalación vamos a dar clic nuevamente en el botón para comenzar a utilizar el programa dentro del programa tenemos tres opciones de transferir todos los datos de WhatsApp entre dispositivos es decir si tenemos un equipo antiguo podemos transferir esos mismos chats a nuestro nuevo equipo esto puede ser tanto para Android y iPhone es decir de Android a Android, de Android a iPhone, de iPhone a Android o de iPhone a iPhone dependiendo cual sea el caso esta aplicación nos va a permitir precisamente transferir estos archivos sin mayor complicación la segunda opción es la copia de seguridad de WhatsApp en dispositivos esta función nos va a ayudar a crear una copia de seguridad directamente en nuestro ordenador para que nosotros podamos posteriormente ya sea cargarla en nuestro nuevo equipo o simplemente leer todas las conversaciones ya desencriptadas directamente en el programa la ventaja de guardar los archivos encriptados de WhatsApp es que si nosotros ya no contamos con ese dispositivo y tenemos una copia de seguridad en iTransher podemos cargarla sin ningún problema en el equipo que nosotros queramos y si no lo queremos cargar directamente aquí en el programa podemos ver tanto las imágenes, los audios y leer los chats y de esta forma conservarlos el tiempo que nosotros deseemos como les menciono chicos esta función sirve para ambas plataformas Android y iPhone independientemente de donde nosotros queremos crear esta copia de seguridad y finalmente la última opción que es restaurar exportar copias de seguridad de WhatsApp va ligada directamente a la segunda opción y ahí vamos a poder encontrar todo el historial de copias que nosotros hemos realizado en el transcurso del tiempo sea de un mismo dispositivo o de distintos dispositivos que nosotros podemos ahí mismo leerlos, eliminarlos o volverlos a cargar en un equipo que nosotros quieran y bien chicos para realizar la prueba aquí tengo dos dispositivos del lado izquierdo tenemos a un Samsung Grand Prime y del lado izquierdo tengo mi teléfono que es el Xiaomi Redmi Note 8 como les menciono esto funciona para cualquier marca de equipos móviles independientemente el fabricante y el sistema operativo como no dispongo de un equipo iOS vamos a hacer la prueba con dos equipos Android ahora lo que voy a realizar es conectar ambos cables directamente a nuestro puerto USB tanto el del Xiaomi y el del Samsung respectivamente conectados ambos dispositivos no es necesario que realicemos ninguna otra acción como están viendo en este momento en pantalla chicos el mismo programa va a detectar cuando nosotros conectemos al puerto USB nuestros teléfonos ahora lo que tenemos que hacer es activar la depuración siguiendo las instrucciones que nos arroja el mismo programa si ustedes ya lo saben hacer y ya tienen habilitadas las opciones de desarrollador pues esto ustedes ya lo conocen pero en caso de que no sepan cómo habilitarlas el mismo programa les ofrece varias opciones o tutoriales de cómo activar la depuración dependiendo la marca y el modelo de su equipo aunque cuando ustedes conecten su dispositivo el programa les va a arrojar en ese momento las instrucciones de depuración exclusivamente del modelo y la marca de su equipo aquí el programa nos va a arrojar una ventana de advertencia indicando que nos sugiere realizar una copia de seguridad antes de continuar porque en el proceso se va a desinstalar el WhatsApp en el dispositivo donde nosotros estamos migrando al otro dispositivo entonces en ese proceso se va a desinstalar WhatsApp y perderíamos los datos si nosotros no tenemos un respaldo aunque si ya tienen el respaldo en Google Drive pues podrían estar tranquilos aunque la sugerencia es realizar la copia de seguridad en ese instante si es que tuvieron conversaciones minutos antes de realizar este procedimiento pero el ejemplo que les voy a mostrar en este instante va a ser cómo realizar una copia de seguridad en nuestro equipo o poder migrarla a un dispositivo nuevo aquí como vimos en un inicio tenemos dos equipos el Redmi Note y un Samsung aquí pues yo voy a hacer la prueba con el Redmi voy a elegir qué tipo de WhatsApp tengo si es para un WhatsApp de empresas o el tradicional pues voy a hacer la prueba con mi WhatsApp personal el tradicional posteriormente nos va a indicar las instrucciones que tenemos que hacer antes de continuar para esto tenemos que dirigirnos a los tres puntos en la parte superior derecha para dirigirnos a ajustes después vamos a elegir la opción de chats vamos a seleccionar la opción de copia de seguridad de los chats en la siguiente ventana donde nos aparece la frecuencia con la que nosotros deseamos realizar estas copias de seguridades vamos a elegir la opción de nunca para que esta copia se guarde localmente ya que hayamos hecho esto en el botón verde vamos a seleccionar en guardar esto puede demorar un poco dependiendo la cantidad de información que ustedes tengan en su aplicación una vez finalizada vamos a dar clic en el botón de listo para continuar con este proceso las instrucciones que ustedes ven en pantalla son para mi Redmi Note estas pueden variar dependiendo la marca pero en contexto es dirigirnos a opciones adicionales y después dirigirnos a opciones de desarrollador ahí un poco más abajo donde está la depuración nos va a aparecer otra opción que dice instalar vía USB es muy importante que esa opción esté habilitada para que el programa pueda instalar el WhatsApp y crear también la copia de seguridad en el equipo una vez que ya la tengamos lista vamos a dar clic en el botón de listo y vamos a esperar un poco hasta que se instale en nuestro equipo en este proceso la aplicación de WhatsApp se va a desinstalar y se va a volver a instalar y vamos a tener que iniciar sesión nuevamente con nuestro número telefónico después nos va a aparecer esta serie de ventanas que están viendo ustedes en este momento vamos a darle permiso a la aplicación de WhatsApp normalmente y cuando lleguemos a la opción de que se encontró una copia de seguridad vamos a dar en restaurar en el botón verde una vez que estemos en este punto vamos a dar clic en el botón de listo y como paso final comenzará la copia de seguridad de los datos y se van a almacenar en nuestro ordenador este proceso puede ser muy tardado dependiendo también la cantidad de peso que tenga esta copia de seguridad en mi caso pesa aproximadamente unos 2 GB entonces vamos a esperar finalmente nos va a aparecer este mensaje donde nos va a decir que la copia de seguridad se realizó con éxito ahora nos vamos a ir a la opción que dice restaurar exportar copias de seguridad ya nos aparece la copia que acabamos de realizar en la parte inferior nos aparecen dos botones donde dice restaurar al dispositivo o exportar a la computadora esta copia de seguridad la podemos mover a otro dispositivo sea Android o iOS o en el último botón que dice exportar a la computadora y de esta manera nosotros podemos leer los chats directamente en nuestro ordenador sin necesidad de ningún otro programa que nos desencripte toda esta información entonces vamos a dar clic en el botón que dice exportar a la computadora vamos a esperar unos segundos y como pueden observar aquí me aparece todo el historial de chats que yo tengo en mi teléfono desde las fotos, de los videos y los audios que se han enviado a lo largo de todo el tiempo que yo tengo mi WhatsApp y así de sencillo chicos pueden crear copias de seguridad seguras en su ordenador exportarlas a otros equipos o transferir directamente la información de su WhatsApp de un teléfono a otro teléfono independientemente el sistema operativo e incluso toda esta información de un WhatsApp tradicional pasarla a un WhatsApp empresarial o de un WhatsApp empresarial a uno tradicional como ustedes quieran este programa les va a ayudar mucho y los va a sacar de muchos apuros si te gustó este video no te vayas sin dejarme tu like también te recuerdo que tengo redes sociales te las estoy dejando en la descripción de este video si tienes alguna duda o pregunta puedes dejármela en la caja de comentarios yo trataré de responderla lo más pronto posible bien chicos me despido esto es Tecnologui bye